El Hotel Maiba Con el buen Dabo Y el Saúl Pech Este video es para el Face Vamos de regreso Vamos de regreso Se parece a la clínica, verdad? Si, se parece mucho Puede ser que te confundiste Si, vine En abril, vine Pero es cuando nos metimos a la playa Ya estamos saliendo de la parte de arriba Vamos de regreso Vamos de regreso Vamos de regreso Cuidado Cuidado Ya pasa Acabo de oír algo Acabo de oír algo ahí abajo Lo viste? Como que se movió algo Vamos de regreso 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 Y ahí se muestra la bandería Ok Cuidado Si Si Las verdaderas Cocinas Para empleados Para dar servicio Para dar servicio Creo que de aquí mismo Esta era una cocina No era un restaurante Era una cocina El restaurante El restaurante Estaba acá Tenía la gente Hay las mesitas Como las de mi Neta? Las de aquí Me gustan Aquí habían camareros De todo A mi si me hubiera gustado trabajar aquí El ambiente se Habría puesto bien chido Ahí estaban todos ahí Aquí estaban preparando los carritos Por eso la subida es empinada Porque aquí venían Aquí estaban preparando todo Bueno aquí tenían unas mesitas Y todo ese pedo Aquí tenían los carritos Terminan de preparar todo Bum Baja por aquí Y se va hacia la playa Ah wey este Si te das cuenta Es un sistema bastante eficiente Creo que son tres carriles Si Estaba bien organizado Es igual Es una lastima la neta Aquí estaba la banda Aquí con las sillas plegables Ahí estaban las sillas de piedra Ah si mira Piscina para los morrillos Allá chapoteadero Piscina grande Si wey Aquí estaba lleno de palapas Si, si veo Ahí está la cama Ahí está la guardería Ahí está la guardería Ahí está la guardería Ahí está la guardería Había varios cuartos wey No se quieren pasar Si de volada pasamos Un rapidín Un rapidín Un rapidín Un rapidín Ahora te vas a enseñar Ahora te vas a enseñar Un rapidín Toda la paz Que te dio El rapidín No hay más gente Eso sí Pero se supone Que nos vamos a olvidar Se supone Pues mi viejo Que me gusté Que me gustó ¿Qué es eso? Es una maquinita wey Parece Tiene que caer pero parece un mueble Yo cuando lo digo Mi ave tiene que tener una caja Sí, está muy bacana. Para el baño, para el baño. Aquí está el producto sin entrar, sin entrar a la biblioteca. Aquí hay un pedazo. ¿Aquí es la discoteca? Aparte hay discoteca, güey. Aquí estaba el DJ, así como en Exxon. ¿Cómo lo sentiste de los chavitos? Sí, güey. Ahí está incluso una impresora original de los tickets. Vean. De consolación, ¿no? De consolación. Gracias, Saúl, por mostrarnos este lugar. Que tú lo conoces bien. Este video es para el Face. Si se recupera el celular. Esperemos que sí. Eso sería todo, banda. Nos vemos en el próximo video.